Continuamos en Noticiero 9 Federal, en esta edición de Medianoche, y ahora vamos a tomar contacto a través de videollamada con Ariel Titín Ledesma, con quien desde Coronel Dugrati vamos a dialogar sobre la figura de Enrique Salvador El Zapo Chazarreta, un hombre que a los 73 años falleció en Morón, la provincia de Buenos Aires, y que fue uno de los más grandes deportistas que tuvo nuestra provincia. Uno de los únicos dos que vistió la camiseta de la selección en un Mundial, el único en hacerlo en la era profesional del fútbol argentino. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la comunicación, y el recuerdo de un hombre, de un futbolista que fue multicampeón con San Lorenzo, que pasó por Argentinos, que se retiró en el Gallito de Morón, que jugó en Sarmiento, pero que obviamente dio sus primeros pasos en el club, Marcelino Ugarte, allí de Coronel Dugrati. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Es así, bueno, te quiero corregir algo, que tenía 74 años, cuando, en el día de hoy, que perdió su vida. Así que, bueno, más que nada, un día muy triste para la gente de Marcelino Ugarte. Muchos conocen su historia, de lo que fue el gran jugador que salió de nuestro pueblo, de Coronel Dugrati, que fue así que vistió la camiseta, como vos decías, de la selección argentina. Ha pasado muchos años y todavía no hemos conseguido un jugador de Chaco que pueda jugar un Mundial, y en este caso nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que un jugador de nuestro pueblo lo haya podido hacer. Así que hoy fue un día triste, si se quiere, para la gente del club Marcelino Ugarte. Nosotros nos hemos enterado a las tres de la tarde, aproximadamente, de su deceso. Rápidamente yo me he comunicado con uno de sus hijos, que es Patricio, y donde él me confirmaba la noticia que, bueno, venía a raíz de una grave enfermedad, a raíz de eso le tuvo neumonía, y bueno, lamentablemente no pudo aguantar su cuerpo. Pero bueno, nos dejó un gran legado, una gran historia para nuestro Coronel Durati, para nuestro club, que es el Marcelino Ugarte, que lo vio crecer, que lo tuvo hasta los 16 años, luego partió hacia resistencia, incluso a Armiento, para luego despegar al fútbol profesional. La verdad que fue una carrera magnífica, si se quiere, para él, para esa época, para esos tiempos, que pudo desenvolverse en muchos años en San Lorenzo, y donde pudo ser multicampeón vistiendo esa camiseta. Ariel, dicen que jugaba de 8 o de 10, manejaba las dos piernas, era volante ofensivo, convirtió muchísimos goles, pero hay un recuerdo, que es que cuando Sarmiento lo ve en Pinedo, jugando, ya era un hombre tozudo, con muchísima potencia, y que allí lo encuentran, lo descubren, y lo traen para Sarmiento. Seguramente en minutos vamos a tener la imagen de ese pase, de ese documento que ahora es más valioso que nunca, donde queda registro de que Marcelino Ugarte transfiere a Chazarreta, a Sarmiento, y después toda la historia que acabamos de contar, justamente ahora la tenemos en pantalla, a ese pase, a ese papel, que hoy seguramente cobrará otro tipo de valor. Sí, ese documento yo lo había encontrado hace unos meses atrás, buscando otra documentación, y me llamó la atención porque todavía estaba el pase dentro de lo que es los libros de historia del Club Marcelino Ugarte. Es por eso que lo había escaneado, y hoy se lo había pasado a la producción de Canal 9, para que lo tengan como referencia, este pase que se había hecho en ese momento, el arreglo que había hecho el Club Marcelino Ugarte, con la gente de Sarmiento. La verdad que para esa época que había pocos medios de comunicación y poca información de cada jugador que había en el interior, llamó mucho la atención que, bueno, viendo los dirigentes de Sarmiento, se interesaron venir a verlo exclusivamente al famoso sapo Chazarreta, y fue así que todo se dio muy rápido, que en poco tiempo se logró que el pase de él pase directamente a Sarmiento, y de Sarmiento pasó a San Lorenzo. De San Lorenzo fue un año a Argentino Junior, luego volvió para San Lorenzo, donde él ya tenía pocas posibilidades, aparentemente de lo que nos contaban, que no tenía continuidad, y tenía ganas de volverse a Coronel Durati. Y fue así que empezó a jugar en la reserva de San Lorenzo, y un día faltó el número 8, que jugaba titularmente habitualmente en el equipo de la primera división, y metieron mano a la reserva, y donde ahí lo llaman, lo convocan al sapo Chazarreta, que hizo un excelente partido en esa tarde, y de ahí empezó a jugar prácticamente de titular, y donde empezó a demostrar la fuerza y la potencia que tenía para un jugador que tenía muchas cualidades, especialmente por la llegada y la fuerza que tenía, y era generalmente, siempre marcaba goles casi en todos los partidos. Fue un volante, por lo que escucho siempre, por ahí la gente que lo conoció de aquí, de nuestra localidad, que era un jugador muy potente, y que bueno, justamente le llaman el sapo, porque cada vez que saltaba, cada vez se abría mucho la boca, por eso es el apodo del sapo Chazarreta. Pero bueno, sus hermanos también jugaban muy bien, pero en este caso, él tuvo la suerte de llegar al fútbol profesional, donde jugó en Francia, estuvo en España, y luego también vistió la camiseta de la selección nacional. La verdad que es muy lindo, para cualquier jugador, quien quiere jugar en la selección nacional. Justo sobre eso quería hablarte como última pregunta, Ariel. Son dos los jugadores chaqueños que vistieron la camiseta de la selección en un mundial. En Italia de 1938, el arquero Héctor Luis Freschi, en ese momento, arquero de Sarmiento, era en ese momento en la Argentina el fútbol amateur. Ya en 1974, con el fútbol profesional, fue el propio Chaza, quien vistió la camiseta de la selección, que compartió equipo con Ratín, por ejemplo, pero que quizás muchos jóvenes como nosotros, de mi edad, 30, 25, 20, 35, 40 años, no teníamos el dato del sapo Chazarreta jugando en la Argentina, porque la selección en aquel mundial de Alemania en 74, pasó con más penas que con Gloria, ¿no? Sí, totalmente. Fue un mundial con toda la figura que tenía, no le fue bien, y bueno, hizo algunos minutos en algunos partidos, el sapo, pero bueno, eso prácticamente también lo llevó a otro nivel, porque pudo jugar en Francia, y bueno, su carrera fue brillante, para lo que salir un jugador de nuestro pueblo, de tan chico que a los 16 años partir a Buenos Aires, a buscar el sueño de ser futbolista, y la verdad que lo pudo conseguir, la verdad que para nosotros como institución, como el Club Marcelino Ugarte, siempre lo recordamos, el mismo pueblo lo recuerda, porque siempre cuando se habla de Coronel Duratis, habla de Marcelino Ugarte, y la verdad que eso nos llena de placer, de que un joven de tan solo 16 años, pudo inmigrar al fútbol profesional, y pudo tener la suerte de jugar en un equipo grande, como es San Lorenzo, creo que fue la única época que San Lorenzo tuvo esos campeonatos gloriosos, que después obviamente logró otros campeonatos, pero no fueron tanto como fue en ese momento, que San Lorenzo andaba con el pie derecho, como se dice en el fútbol, así que para nosotros es muy halagador para nuestra institución. Ariel, has trabajado durante toda la tarde, respecto a este tema, el fallecimiento de Enrique Salvador Chazarreta, te agradecemos el contacto, y un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente de Coronel Duratis, de parte de Canal 9. Muchas gracias Ariel. Bueno, muchas gracias a ustedes, por siempre estar presente en cada noticia que pasa aquí en el interior, y bueno, nuestro más sentido pésame a la familia Chazarreta, que bueno, que hoy tocó partir nuestro querido Enrique Salvador Chazarreta. Un abrazo y muchos éxitos para Marcelino Ugarte. Muchas gracias.